Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo podcast de CADE España, el quinto de esta temporada. Y además este es un podcast que nos da mucha alegría hacerlo porque celebramos los 20 años del proyecto CADE, los cumple el próximo viernes y hoy hemos querido hacer este podcast especial para conmemorar el evento. Bueno, como es habitual aquí tenemos a varios compañeros e integrantes del proyecto CADE, Baltasar. Hoy si te escuchamos, Baltasar, no tenemos problemas de sonido ni de ningún tipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Esta vez creo que no la voy a liar parda y creo que esta vez me parece escuchar más o menos bien. Aunque creo que con estos monstruos que tenemos aquí delante voy a hablar poquito, creo. Creo que los protagonistas van a ser ellos. Bueno, seguro que tú también tienes mucho que decir, Baltasar. Bueno, Aleix, también es otro de nuestros habituales. Fue presidente de CADE España en su momento y desarrollador. Aleix, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. Hoy José Millán, que es también otro de nuestros habituales, no ha podido estar con nosotros, pero bueno, desde aquí le mandamos un abrazo cariñoso a él y lo esperamos en los próximos podcasts. Bueno, nos da muchísima alegría tener a Antonio La Rosa, que es actualmente el presidente de CADE España, además es desarrollador de CADE y también de SUSE. Antonio, un placer tenerte con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. A mí también es un placer estar por aquí con vosotros. Y bueno, también tenemos a Albert Aztals, que fue el primer presidente de CADE España y la verdad es que es un orgullo porque hoy tenemos aquí juntos a los tres presidentes de la asociación. Albert, que fue el primero, Aleix, que fue el segundo y Antonio, que es nuestro actual presidente. Albert, un placer tenerte con nosotros, bienvenido. Gracias. A ver, ¿cómo lo hacemos hoy? Con los tres presidentes, a ver si no nos peleamos. Los tres presidentes magos. Seguro que no, seguro que no. Muy bien, por último, pues bueno, yo soy Rubén Gómez, soy miembro también de CADE España y del colectivo, también colaboro con el colectivo Jarlalmería, al que mando un saludo muy fuerte desde aquí. Bueno, pues como hemos dicho al principio, estamos aquí para conmemorar los 20 años que cumple el proyecto CADE el próximo 14 de octubre, el próximo viernes. Y bueno, yo creo que lo primero sería empezar a hablar con la evolución que ha tenido el proyecto a lo largo de estos años. Me gustaría empezar contigo, Antonio, porque bueno, yo creo que tú eres uno de los desarrolladores más veteranos de CADE. Yo te recuerdo a ti dando charlas en varios congresos de Hispalino. Te recuerdo en el 2000 o en el 2001 o en el segundo y te recuerdo en el 2002. Además, si me lo permitís, voy a contar una pequeña vivencia de esa charla. A ver qué cuentas. Vale, porque además yo venía de, recuerdo tu charla bien, porque venía de ver una charla de Genome y decía, oye, yo ya era usuario de CADE y decía, me voy a pasar a Genome. Me habían convencido en aquella charla de Genome. No recuerdo si fue Miguel Dicaz el que la dio o fue Rodrigo Moya, pero justo pasé a tu charla, Antonio, y en ese momento dije, no, yo no me cambio de CADE, yo voy a mantenerme en CADE siempre. Eso está bien, eso está bien. La verdad es que me encantó y ya te digo, me quitó las ganas de volverme, ¿no? De CADE, ¿no? Entonces, pues en fin, Antonio, cuéntanos cómo han sido, a lo largo de estos años, cómo ha ido evolucionando el proyecto, cómo ha pasado de ser solo un escritorio a ser lo que a día de hoy es, ¿no? Que es incorporar el proyecto a un escritorio, incorporar aplicaciones, incorporar un framework, incorporar distintas cosas. Pues sí, la verdad es que ha cambiado bastante desde los principios. Yo empecé en el año 97 o así y, bueno, te puedes imaginar que no tiene nada que ver con lo que hay hoy en día. Había unas librerías, había unas aplicaciones, pero tenía un aspecto totalmente distinto al que tiene hoy en día. Pero, bueno, ha evolucionado como, yo creo, como toda la informática en general, ¿no? Desde los años, pues eso, 96, 97, cualquier cosa que mire se ha evolucionado hasta hoy. En particular, CADE, pues bueno, como dices, ha evolucionado bastante el tema de las aplicaciones, de considerarnos una comunidad en vez de simplemente un escritorio. Ya supongo que sabéis eso de CADE, que las letras originalmente significaban el Cool Desktop Environment. Y hoy en día, pues se le ha quitado ese sentido porque realmente no es solamente un escritorio, sino que es mucho más, ¿no? Se ha intentado, pues, ver no solamente la utilidad de las aplicaciones, sino también el tema de crear una comunidad, una serie de derechos, tener en cuenta los derechos de los usuarios, las libertades, los montones de cosas que hay detrás, ¿no? Que no solamente son aplicaciones que la gente ejecuta y utiliza en el día a día, ¿no? Muy bien, sí, la verdad es que la evolución ha sido, como tú dices, fantástica. Aleix, ¿cómo crees tú que se encuentra actualmente el proyecto? ¿Dónde se está poniendo más énfasis ahora? ¿Se está en fortalecer esta comunidad, que está comentando Antonio, en seguir desarrollando? ¿Dónde crees tú que ahora mismo se está enfocando más el proyecto o por distintos se está enfocando en distintas áreas? ¿Cómo estás tú viendo a día de hoy el proyecto CADE? Bueno, yo entiendo que el proyecto ha ido creciendo durante todos estos años, hasta el punto, pues, que ahora es bastante un monstruo y tenemos que, por un lado, seguir dando el escritorio, que es lo que estábamos dando, hoy mismo lo llamamos plasma, pero al fin y al cabo también es algo que hacemos en CADE. Y, por otro lado, pues, tenemos todas estas cosas que se han ido desarrollando durante todos estos años y tenemos que asegurar, pues, que lleguen con la misma eficiencia y eficacia que llegaban a aquel entonces. Linux ha cambiado desde todo este tiempo, no solo la informática, sino Linux, ¿no? Estoy seguro que, por ejemplo, el número de distribuciones que existían en aquel momento era mucho menor. Si bien las grandes que había entonces posiblemente sean las mismas grandes que hay ahora, quizá a excepción de Ubuntu o que Fedora no existía, era solo Red Hat, pero son detalles, ¿no? Por otro lado, hoy en día hay muchas más distribuciones que se diferencian más bien poco. Y CADE, pues, tiene que reafirmar mucho más su forma de ser, pues, para tener relevancia en esta ensalada de productos que existen en el mundo del software libre que entre ellos están muy poco diferenciados. Yo creo que por aquí hay un poco de la forma de CADE hoy en día. Por otro lado, también ha cambiado mucho el hecho que entonces informática era el ordenador personal. Entiendo, tampoco sé muy bien el tipo de discusiones que había por aquel entonces. Yo empecé en CADE en 2007, por lo que a mí en 97 me quedaba algo lejos. Yo en el 97 tenía 11 años y otros problemas en mi vida. Pero sí que hoy en día forma mucho más parte de la discusión, pues, teléfonos móviles, Internet of Things, que básicamente significa nada y cualquier cosa que se te ocurra por la cabeza y puede parecer una buena idea. Entonces, CADE tiene que entender si hay algo que repensar o no o cómo aprovechar estas nuevas tecnologías para seguir ofreciendo al usuario una experiencia que le siga permitiendo usar la tecnología de una forma libre, pero además eficiente y profesional. Bueno, y Albert, ¿cómo ves tú el futuro? Antonio nos ha hablado del pasado, de cómo ha ido esta evolución, Aleix nos está comentando cómo está a día de hoy. ¿Qué crees tú? ¿Hacia dónde tendríamos que ir o hacia dónde tendría que ir el proyecto CADE? ¿O hacia dónde se está pensando ya en ir en el proyecto CADE? ¿Cómo ves ese futuro a otros 20 años vista? O sea, hombre, eso es muy difícil la informática, pero bueno, esperemos que dentro de 20 años todavía el proyecto CADE, seguro, seguro que el proyecto CADE va a estar ahí, pero ¿cómo ves tú esa posible evolución? ¿Hacia dónde nos vamos a ir? Bueno, es una pregunta complicada. Está claro que hace 20 años, bueno, como ha dicho Aleix, el tema de los móviles, nadie pensaba que sería algo que todo el mundo usa hoy en día y antes el que tenía un teléfono portátil lo tenía en un coche, ¿no? Pegado al coche, era el yubirico que tenía su portátil, su móvil en el coche. Y hoy tenemos todos uno, ¿no? Bueno, cuando has comentado en qué nos estamos focalizando, yo quería comentar una cosa sobre ahí, que es una de las cosas buenas que tenemos en CADE, como ha dicho Aleix, hemos crecido tanto, que realmente no hay un único foco, hay varios focos, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, el hecho de que no haya un único foco, sino que hay varios focos, porque ya somos mucha gente, nos ayuda a tener una visión más amplia y quizá tener un poco más de cintura, ¿no? Al poder adaptarnos a este futuro que tú dices, que va a ser desconocido el futuro. No sé, hace un par o tres de años, cuando la gente anunciaron el Oculus para la realidad virtual, mi opinión era, esto no va a ir a ningún sitio, pero hoy en día todo el mundo tiene un producto de eso. Hoy en día Samsung tiene el producto, creo que Facebook, bueno, Oculus tiene el producto, no sé si Valve quería sacar algo también. O sea, el tema que yo hace tres años pensaba, esto de la capa de real y virtual es como las 3D, que te vas a comprar una y no la vas a usar nunca, pues no se sabe, parece que quizá sí o quizá no, ¿no? Ya lo veremos y quizá en el futuro acabas utilizando tu escritorio o tus aplicaciones con unas cazas de realidad virtual, ¿no? Y ya que si giras la cabeza y cambias, ¿no? Como hoy cambias de escritorio, pues cambias de escritorio girando la cabeza, tienes un escritorio infinito. Bueno, hay que estar preparado al futuro y nosotros, yo creo que la versatilidad que tenemos es, bueno, la versatilidad que aporta también el software libre en general y Cade en particular, yo creo que nos ayudará a adaptarnos a lo que haga falta. Hoy en día te voy a hablar, Albert, se me ocurre una pregunta y, bueno, la podéis contestar cualquiera de vosotros, Martazar si quiere, y es que Cade como proyecto se haya basado, o sea, software libre, ¿ha influido en esta evolución? ¿Vosotros creéis que un proyecto comercial, si Cade hubiese sido comercial, hubiese tenido una evolución distinta? Yo no tengo ninguna duda, o sea, la parte fundamental de cómo ha evolucionado Cade, a diferencia incluso de otros proyectos de software libre, es que cualquiera puede entrar y aportar sus ideas, más o menos locas a él, y hacer que éstas tengan una realidad y un impacto al uso del día a día de los usuarios, ¿no? Eso es muy difícil que se pueda hacer en una estructura en la que tienes que controlar al milímetro todos los aspectos del producto que estás ofreciendo. Es bastante lógico. Sí, Antonio, Antonio. Yo añadiría una cosa, que es que en los años, eso, 96, 97, había ya un producto parecido, que era el CDE, si no recuerdo mal, de HP, que era básicamente eso, un escritorio, un entorno de escritorio, cerrado, con siglas muy parecidas a las de Cade, curiosamente, pero eso desapareció completamente, en parte porque, bueno, no es lo mismo un escritorio libre y tal, que uno cerrado de una empresa privada, ¿no? Entonces, ahí se ve cómo hubiera evolucionado Cade, creo yo, si hubiera sido... Si hubiera sido, sí, cierto, cierto, sí, la verdad que sí, que existían, en los unirte existían ciertos escritorios que eran cerrados, es verdad. Hablando de todo esto, a mí, cuando he estado preparando el podcast, hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, yo lo veo como una particularidad de Cade, porque no lo he visto en otros proyectos, y es la reutilización de las herramientas dentro del mismo proyecto, ¿no? El ejemplo que me viene a la cabeza es console, ¿vale? O sea, tenemos, por ejemplo, console se reutiliza o se reutilizaba en Conquero, está en Dolphin, está en Kate, ¿no? Y yo esto lo he visto repitiéndose mucho en muchas aplicaciones de Cade, ¿no? Que se reutilizan estas herramientas, ¿no? ¿De dónde viene esta particularidad de Cade, no? Porque, además, se ha mantenido a lo largo de las versiones y a lo largo de estos 20 años, ¿no? No sé, Antonio, si tú, como más veterano, que lo has visto desde el primer día, puedes aclararnos un poco. Sí, bueno, esto de las componentes se empezó con una cosa que se llamaba Open Parts, después se convirtió eso en Kparts, y se han utilizado para no tener que reinventar la rueda, ¿no? Que es una cosa típica en informática que a mucha gente le ocurre que dice, bueno, pues yo voy a hacer uno que va a ser mejor, voy a empezar desde cero. Pues, no, en KDS realmente se intentan hacer diseños buenos y que la cosa se reutilice y no tener que, que cada programador tenga que reinventar la rueda. Seguramente el Edge puede hablar más de eso de Cade, porque es el que más lo ha usado, creo yo, por ejemplo, y, bueno, y al ver de Oculus que también se utiliza en otro sitio, pero sí, podrán hablar más de esos temas. La verdad es que se llevo usando desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, sí. Bueno, sin dudas, yo creo que cualquier persona que ha estado en una facultad de informática, lo que le han explicado es que hay que diseñar el código para que se pueda reutilizar, ¿no? El caso de Capards es básicamente, pues, un caso de éxito en el que se hizo una buena abstracción y luego se ha podido utilizar en otros sitios, ¿no? Pero yo lo que iba, o lo que estaba pensando cuando hacía la pregunta es que, de hecho, se trata un poco de esto, el éxito del software libre, ¿no? El software libre en general se ha, ha podido florecer gracias a que la gente ha podido reutilizar componentes y, de hecho, KD, como proyecto de software libre, si ha podido sobrevivir y competir con proyectos con mucha más carga económica detrás, por ejemplo, e incluso ingeniería también, pues, es básicamente porque se han creado componentes que se han podido reutilizar y en vez de tener que poner más personas, pues, diseñas bien una cosa alguna vez y luego la puedes ir reutilizando otras veces. Y estoy seguro de que otros proyectos de software libre nos podrán explicar historias bastante parecidas. O sea, Albert, ¿quieres añadir algo sobre este tema? Sí, no, yo quería comentar también desde el punto de vista de la rehabilitación que no es tan solo bueno desde el punto de vista de que te ahorras volver a programar lo mismo, sino es también interesante desde el punto de vista en el que hay más gente utilizando la misma aplicación. Es decir, si tienes console y tienes Cave y tienes Dolphin y tienes Conqueror utilizando el mismo código para mostrar una consola, todo el mundo encontrará bugs antes, ¿vale? Porque, a esto, dejémoslo claro, los bugs van a estar, ¿vale? La programación es una ingeniería que está en pañales todavía y no lo hacemos bien y hacemos bugs. Y si tenemos una sola implementación de la consola, encontraremos los bugs antes y se arreglarán antes. Si cada una de estas cinco aplicaciones tuviera su propia implementación de la consola, tendríamos cinco tipos de bugs diferentes y se arreglarían en un sitio y no en el otro. Y, bueno, la rehabilitación también no solo ahorra tiempo, sino que desde el punto de vista de lo que hoy en día en moderno llamaríamos QA, ¿no? En el testing, pues te ahorra testear cosas porque nada más que solo tienes una cosa que testear y no tienes. La verdad es que sí. Siguiendo un poco con la evolución y con el tipo de cosas que se han hecho a lo largo de KDE, yo vi sobre todo un cambio grande de KDE 3 a la serie ya Plasma 4 dentro del escritorio, pero no ya solo en cambio en las tecnologías que se estaban utilizando, ¿no? Incluso yo vi que fue, de hecho, y corregirme si me equivoco, se creó hasta un equipo de desarrollo visual para esta nueva versión. Y, en fin, aquello me llamó la atención, ¿no? Porque otros proyectos, aunque en cierta manera cuidaban el aspecto visual, pero no tenían un equipo concreto para hacer este desarrollo visual. ¿Vale? ¿Creéis que eso ha sido importante para KDE? ¿Eso ha ayudado a que evolucione hacia mejor? Porque, por ejemplo, el salto de KDE 3 a KDE 4 visualmente fue muy importante, pero de KDE 4 a KDE 5, perdón, de Plasma 4 a Plasma 5 también ha sido muy importante ese cambio, ¿no? No sé si, Baltasar, ¿quieres tú contestar a esto? ¿Tú crees que ha sido importante, por ejemplo, esa creación de ese grupo de trabajo a nivel de diseño visual, ¿no? Obviamente está claro que hay un diseño que siempre se hace, pero ese diseño visual, crear ese grupo específico que piense cómo se tienen que ver bien las cosas, esos iconos, esos preparar todo ese aspecto. De hecho, creo que uno de los éxitos que ha tenido Plasma 5 respecto a KDE 4 o KDE 3 es justamente eso, es que un agente haya empezado a diseñar y haya tenido en cuenta a la comunidad, porque no ha sido un diseño, digamos así, autoritario, simplemente ha sido un diseño que han ido comentándolo. Recuerdo que hacían una entrada semanal diciendo, pues ahora estamos trabajando en esto, estamos trabajando en lo otro, intentando buscar feedback por parte de la gente que usuarios que están viendo cómo se desarrolla el proyecto y yo creo que es muy importante. Y es una de las cosas que desde el punto de vista de desde fuera, el usuario como yo piensa que todo está hecho y piensa que el diseño, cuando los desarrolladores están preparando una aplicación, pues el diseño ya viene dado. Y no, evidentemente no viene dado y cuando no viene dado es cuando se producen cosas raras o salen cosas no tan bonitas y claro, tienen un equipo de diseño que te vaya marcando, que vaya puliendo, pues se nota una barbaridad. Ahora mismo yo fui usuario de KDE 4 durante mucho tiempo, me parecía muy bonito, pero sinceramente ahora lo veo y lo veo realmente arcaico o feo respecto al nuevo Plasma 5 que es increíblemente bello. En definitiva, sí. Creo que debe haber un grupo de trabajo y no solo en el diseño, sino que debería haber un grupo de trabajo que sí que existe, pero todavía no funciona como debería en rollo promoción, en rollo organización, en rollo comunicación. Y claro, en un principio, lo que comentamos siempre, al principio pensamos que para desarrollar software necesitamos solamente programadores y no es así. Para desarrollar software necesitamos programadores, necesitamos artistas, necesitamos promotores, necesitamos, y esto es muy raro, necesitamos políticos o vendedores de nuestro software para que llegue a más gente. Sí, la verdad es que todo esto que estás comentando tiene muchísimo sentido. No sé, ya que tenemos aquí a tres desarrolladores, si la comunicación entre esos desarrolladores y este grupo de desarrollo visual, me imagino que ha sido buena, ¿no? O hemos tenido, o ha habido problemas con esa comunicación o en general, no sé. Antonio, cuéntanos cómo ha podido, cómo ha sido esa comunicación entre ese grupo de desarrollo visual y los desarrolladores. Yo casi te diría que mejor que respondan a alguno de ellos, porque la verdad es que no he estado muy en contacto yo con el grupo de diseño. Muy bien, no sé, Alex o Albert, ¿vosotros habéis estado en contacto con este grupo de diseño? Sí, yo sobre todo, de hecho, en los últimos meses he estado trabajando para el rediseño de Discover, que seguro que lo habéis visto, porque salió con Plasma 5.8 y ha sido una de las cosas que salían. Sí, gracias por pasar. Bueno, yo la broma que les hago siempre a los de Visual Design Group es que el gran problema que tienen es que cuando llegan a un proyecto le quieren dar la vuelta directamente, ¿no? Y, de hecho, es algo normal. Cuando a una persona le piden que diseñe una cosa, no te viene y te dice ¿podrías poner esta imagen aquí y este botón aquí? Ya estaría perfecto, ¿no? Lo que les gusta es, bueno, vamos a repensarlo y buscaremos y haremos esto todo de nuevo. Por otro lado, sí que ha funcionado muy bien en Plasma 5, el hecho que Plasma permitiera hacer temas y, bueno, las aplicaciones y Linux temas de iconos, temas para Plasma, este tipo de cosas, decoraciones para las ventanas han permitido que, sin tener que entrar en el desarrollo y en el día a día de los programadores, pues pudieran dar un lavado de cara entero a Plasma, ¿no? Eso ha sido súper potente desde el primer día y funcionó. En los casos en los que hemos tenido que trabajar más directamente, por supuesto, han habido problemas porque cuando tú pones sobre todo una persona a dar opiniones sobre una cosa que otra persona ha estado trabajando durante mucho tiempo, pues a veces salen reservas, pero en los casos que ha funcionado, pues ha ido muy bien. Y de hecho, gran parte de, yo entiendo, de la ilusión de seguir trabajando es, pues, ir aprendiendo y encontrando cuál es la manera de trabajar. Hay otros proyectos de software libre del campo, digamos, que funcionan más bien, por ejemplo, en el sentido de que hay un diseñador, este diseñador decide cómo van a ser las cosas, los desarrolladores lo ven, se someten y lo hacen, ¿no? Eso puede funcionar, no sé muy bien cómo funciona porque no estoy en estos otros proyectos, pero yo sí que entiendo que encontrar maneras de crear sinergias y ver que podemos estar trabajando juntos y empujando hasta en la misma dirección, pues, es una cosa que puede funcionar muy bien y que va a tirar bastante adelante. Último apunte sobre esta pregunta. También entiendo que es importante que los diseñadores aprendan un poco a pensar a un nivel un poco más abstracto. Normalmente a los diseñadores les gusta, pues, decir, vamos a pensar en una aplicación para hacer software center, ¿no? Como Discover, pues, hacer esto. Pero yo creo que una de las cosas más interesantes que se han producido últimamente es el desarrollo de Kirigami, que es básicamente un framework y un pensar en cómo deberían ser las aplicaciones del futuro de Akade, ¿no? Estamos hablando, pues, entender que en el futuro habrán, las aplicaciones tendrán que poderse usar con los dedos, tendrán que funcionar en distintos tipos de ventanas y de ventanas de pantallas y que si tabletas, que si teléfonos, ¿no? Entonces, entrar en este tipo de extracción y poder imaginar esto también da la posibilidad, pues, que una persona llegue ahora y sin un equipo de diseño y desarrollo, pues, una persona sola pueda hacer una aplicación que tenga sentido y sea coherente sin tener que pensar en todos los aspectos del diseño de la aplicación. Una cosa que quería comentar sobre lo que has comentado antes del cambio visual que hubo de 3 a 4 y más todavía quizá de 4 a 5, yo lo quería explicar desde un punto de vista diferente. Está claro que la existencia de gente que se dedica a esto, como el Visual Design Group, tiene una influencia radical, pero yo quería apuntar quizá que en tiempos remotos, ¿no? En KD2 o quizá las primeras lesiones de KD3, quizá no había cabida para este grupo, no porque fuéramos gente mala y no quisiéramos gente que nos ayudara a hacer las cosas bonitas, sino porque había mucho por mejorar todavía, ¿no? En aquel tiempo había muchas cosas por programar, ¿no? Es decir, había mucha funcionalidad que no teníamos y quizá estábamos más centrados en sacar toda esa posibilidad adelante y quizá durante el tiempo de KD3, es cuando ya, digamos, lo hacíamos casi todo, ¿no? Entonces es cuando la cosa se asentó más y quizá surgió la posibilidad de que gente, porque nuestro producto era un producto de más calidad y la gente comenzó a utilizarlo y dijo, es de calidad pero no es bonito y porque nosotros también teníamos quizá un poco más de tiempo para centrarnos en hacerlo más bonito. Antonio me parece que nos está muy de acuerdo. No, quería añadir simplemente que antiguamente, muy antiguamente, allá por el KD1 o KD2 sí que había unas guías de estilo que decían cómo tenían que ser los botones, cómo tenían que ver los márgenes de las ventanas, cómo tenían que ser y cosas así. No era exactamente una guía de diseño visual, pero sí que había un poco de guía de cómo tenían que ser las cosas para que por lo menos fueran coherentes y homogéneas en todo el escritorio y tal, ¿no? Y eso sí que existía ya antiguamente. Y de hecho, estaba pensando también, después de saltarme el turno de respuesta, porque no sabía qué decir muy bien, estaba pensando que allá por el 2004 sí que hubo un estudio de usabilidad, hecho por SUSE precisamente, en el que recuerdo que en la academia aquella, pues, Cornelius Schumacher, que ya trabajaba en SUSE en aquella época, pues, enseñó los resultados de ese estudio. Y estaba bastante curioso porque, bueno, habían cogido a gente normal de la calle y le habían dicho que, pues, ejecuta un navegador y vea esta página y a ver qué hacen con el ordenador, ¿no? Y habían grabado en la pantalla la cara de la persona y lo habían analizado, pues, a ver dónde se encontraban problemas, dónde se encontraban con sorpresas y cosas así para intentar que el panel de KDE, pues, fuera más fácil de usar, ¿no? Para las personas normales, no para programadores solamente. Y se hacían cositas, pero, claro, eran cosas individuales, muy puntuales y no era como lo que hay hoy en día, realmente, que un grupo de personas dedicadas a eso. La verdad es que eso que has comentado a mí sí me suena, a mí sí me suena. Y, bueno, yo también, por comentar también en esta línea, yo siempre he recordado, y Antonio, tú, que también llevas, pues, casi desde el principio en el proyecto, yo empecé con KDE 1.11, creo. Y si no era 1.11, era 1.1, pero, vamos, 1. algo si era. Y yo siempre recuerdo que KDE siempre ha sido, bueno, es una de las cosas también que se le ha acusado, ¿no? Que ha sido siempre muy configurable, pero también ha sido muy configurable en el aspecto visual, ¿no? Yo recuerdo, Antonio, que había por ahí temas y se cambiaba la forma de la ventana, los picos, los botones... Había temas posibles, todavía. Sí. Recuerdo uno que venía con una core en Linux, una core en Linux, y recuerdo que había un tema también, en plan comunista total, con la bandera de Linux, y las ventanas hacían... O sea, unas cosas también que yo me quedo en la memoria porque era, la verdad, que era como muy rojo todo. ¿Vale? Y sí es cierto que... Sí, había algún tema en KDE 1 que tenía los bordes de las ventanas, eran de mármol, y unas cosas bastante horribles. Sí, 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 la verdad, sí. Entrando un poco en estas comunidades, ¿no?, que se han ido formando dentro del proyecto KDE, estamos hablando del grupo de diseño visual, una cosa que, bueno, antes preparando también el podcast y he estado repasando la línea temporal, porque, claro, son 20 años, ha pasado muchísimo tiempo, no nos podemos acordar de todo, ¿no? Me llama la atención también que se creó un grupo que era KDE Woman, ¿no? Y realmente, yo no creo que haya... O a mí no recuerdo muchos proyectos que han tenido solo un grupo de chicas, ¿no? Y me parece importante, además, hablando de la época en que se creó, ¿no?, que fue en marzo de 2001, ¿no? No sé si ese grupo... La verdad es que desconozco si sigue activo o si no sigue activo. No sé si alguno... ¿Podéis contar algo de esto? Pues, creo que exactamente como ha hecho con la cabeza, Leish, no sigue activo. La verdad es que duró... Que duraron dos, tres años como mucho. Yo hablo de memoria, ¿vale? No me hagáis mucho caso tampoco. Pero sí, creo que, bueno, había un grupo de personas en aquella época, de mujeres, que decidieron hacerlo para intentar atraer a más mujeres al proyecto, intentar que se sintieran cómodas y tal. Y la verdad es que es una cosa que, bueno, no funcionó. Algunas de estas mujeres dejaron el proyecto por temas personales y tal, con muchísima gente, no por nada en particular, ¿no?, del proyecto en sí. Y eso, dejaron el proyecto y, claro, pues, el proyecto Caddy Woman pues se quedó ahí un poco estancado. Y sí, la verdad es que ahora mismo pues tenemos muchas mujeres en el proyecto, pero lo que es como subgrupo aparte, pues no hay nada así. No hay nada concretamente para mujeres. Tenemos muchas mujeres, pero deberíamos tener muchas más. O sea, estamos muy lejos de la paridad. Y de hecho, es un problema posiblemente a nivel de industria, ¿no? El mundo del software, el mundo del software libre, está muy lejos de estar. ¿Dónde debería estar? La verdad es que es un problema no solo de la informática, sino de cualquier aspecto del mundo tecnológico. Yo que habitualmente trabajo con chavales, veo que a edades menores hay prácticamente paridad, chicos, chicas, y cuando nos vamos viendo la edad, por la razón que sea, esto baja. Yo creo que es un problema que tenemos que tratarlo como sociedad y, obviamente, aunque se ha visto una evolución, pero creo que es importante que lo trabajemos todos y tenemos que trabajarlos todos, ¿vale? De hecho, creo que... Perdón. Sí, sí, comenta. De hecho, que en cada España, por ejemplo, la asociación, no tenemos ninguna mujer, corregidme si me equivoco. No, esto no es verdad. ¿No? ¿Algunas hay? ¿Seguro? ¿Ha habido? Ha habido seguro, pero creo que ahora mismo no tenemos ninguna mujer. Yo creo que sí. Bueno, pues, bueno, chicas, si hay alguna mirando, apuntaros, necesitamos tu punto de vista. Sí, correcto. Esa es la frase también clave, eso es, que las chicas aporten también su punto de vista, ¿no? Porque lo tienen y posiblemente será distinto al nuestro y en esa mezcla de estos puntos de vista donde estará la riqueza y posiblemente la viabilidad de muchos proyectos. Bueno, tampoco se trata solo de mujeres, ¿no? Hay muchas partes de la sociedad que nos gustaría tener representadas y a veces lo están mucho menos. Por ejemplo, en KDE a nivel internacional hay muchos indios. O sea, India y KDE hay un buen feeling. No sé muy bien por qué ha pasado, o sea, tengo algunas ideas de por qué creo que puede ser, pero hay muchos indios. Por otro lado, hay muy pocos chinos. O sea, a nivel de... Si comparas la cantidad de chinos que existen en el mundo y la cantidad de chinos que colaboran en KDE, pues, no es lo mismo que con India o con... De hecho, el resto de Asia, ¿no? O África también tenemos muy poco. Sudamérica hay bastantes, pero sobre todo en Brasil. Fuera de Brasil hay muy poca gente realmente activa. Creo que sería interesante mirar esas cosas por qué pasan. También en Europa mismo, que de hecho sería el continente con más colaboradores. Hay un poco importante en Alemania, posiblemente en Francia, en España, hay bastante gente, Italia hay algunos, pero luego Reino Unido hay mucho menos. Estados Unidos en KDE tenemos un buen problema también. También depende mucho de cómo funcionan las cosas. También yo creo que los países en los que se da más facilidad a los estudiantes que hagan algo en su tiempo libre, pues, son más propensos a poder dedicar su tiempo a software libre. Cuando, no sé, si tienen que buscarse un trabajo aparte o cosas de estas, pues, también es mucho más difícil porque al fin y al cabo todos acabamos entrando, pues, cuando acabas de la uni y estás tan cansado que solo puedes programar. no es una tarea para descansar programar, pero bueno. Bueno, siguiendo con esta línea de discusión y, bueno, a mí ha habido ciertos momentos dentro del proyecto, dentro de estos años, que me ha parecido que el proyecto KDE como que se ha desinflado, ¿no? Me ha parecido que había menos desarrolladores implicados, había menos gente que lo estaba utilizando y, sin embargo, tengo la impresión de que a día de hoy se ha invertido esta tendencia, ¿no? Ahora hay impresiones que hay muchos desarrolladores de KDE, hay mucha gente utilizando, hay bastantes distribuciones que están apostando por KDE como escritorio, no sé, ¿cómo lo oí vosotros? Albert, ¿tú crees que hay más desarrolladores a día de hoy que a lo mejor en tiempos relativamente recientes? ¿Has notado tú ese descenso y después esa vuelta a aumentar? Bueno, el tema de los colaboradores es siempre algo difícil de medir realmente. Sí que es cierto que si quizá contamos de hace cinco años ahora, quizá ahora tendríamos algún deseo de dos menos. Esto, a ver, como diría, está ligado un poco al tema de el software libre ahora es mucho más grande de lo que era antes, es decir, si tú hace diez años, como decía Leish, salías de la universidad, llegabas a casa y decías, vamos a programar para descansar un poco, había realmente menos cosas en el mundo a las que dedicarte, ¿vale? Si querías hacer software libre, ¿no? tenías tu KDE, tenías tu Genome, tenías tu Firefox, no sé si hace diez años había Firefox, pero hoy en día el tema ha explotado, ¿no? O sea, tienes muchas más distribuciones, tienes muchos más escritorios, antes teníamos Genome, tenías KDE, ahora tienes Genome, ahora tienes KDE, tienes Unity, tienes XP, Tienes FCD, tienes la gente de Elementary, tienes Mate, y estoy hablando solo de escritorios, ¿no? Y decías, ¿por qué ahora te dedicas al tema web? Te puedes colaborar con OnCloud, el tema es, está claro que el software libre ha ganado en este tiempo, es decir, nadie cuestiona que hay que usarlo y que hay que desarrollarlo, sí que es posible que nosotros tengamos algún influjo menos del nuevo desarrollador, porque el nuevo desarrollador hoy en día cuando decide, cuando se sienta en el ordenador y decide qué voy a hacer, tiene más opciones para elegir y también es cierto que aunque parezca paradójico nuestro escritorio es mejor y eso hace que sea más difícil colaborar, ¿no? Cuando yo comencé, bueno, pues ponías, te ponías un KDE y estaba guay pero encontrabas fallos rápido y entonces al encontrar fallos rápido decía, esto yo seguro que lo arreglo porque parece fácil de arreglar, ¿no? Entonces, cuando hay fallos fáciles de arreglar, los arreglas, no, arreglas un pequeño fallo y la gente te envía un mail y te dice, hostia, qué guay, has arreglado esto y te da un poco de autoestima, ¿no? Entonces ya te tiras y dices, voy a probar algo más difícil. Hoy en día, quizás, pues tú te pones un escritorio con plasma o coges Ocular, coges Tolkien y bueno, pues casi funciona bastante todo, ¿no? Y sí que hay cosas que fallan pero ya parecen quizás más difíciles, Entonces, quizás te cuesta un poco más envalentonarte, ¿no? y comenzar. Quizás también al ser más evolucionado es un poco más complejo y entonces requiere un poco más de aprendizaje previo, ¿no? Para poder empezar a colaborar algo. Por eso, por eso quizás han nacido, si mal no recuerdo, ya quizás llevan un par de años, ¿no? Estos proyectos de mentorización, ¿no? Que se hacen, ¿cómo se llaman? Al estilo al Google Resume, ¿no? Que se están haciendo desde KDE. Además me ha parecido leer algo, no sé si en el canal de KDE, de comunicación, si son los que dice. Bueno, eso es interesante saberlo y tal, ¿no? Por ir terminando también con este bloque, porque parece que no, pero se nos va, se nos va un rato. Un tiempo, Y quiero tratar, o me gustaría que tratáramos también otro tipo de cosas, pues ya por darle un repaso también a todo, yo creo que es necesario, aunque sea un poco, bueno, la mascota, ¿no? En la evolución, en la misma evolución de la mascota de KDE, pues se ha visto esa evolución también, ¿no? En KDE 1 no teníamos al dragoncito, no teníamos al dragoncito, teníamos a Kandalf, ¿no? Y después, sin embargo, por ejemplo, ese dragón ya vino, yo creo que fue el que nos gustó a todos, y hemos visto también una evolución, ¿no? tanto en el aspecto de la mascota como ha ido acompañando al escritorio, ¿no? Baltasar, mira, nos lo enseña. Sí, ahora tenemos, alguien dice que tenemos un Pokémon de mascota, a mí realmente me parece súper adorable, y sí, bueno, la evolución de la mascota creo que más o menos define un poco cómo ha sido la evolución un poquito, a menos de forma artística de KD, es decir, Kandalf, yo no llegué a conocer a Kandalf, yo soy bastante más moderno que eso, y Konki era bonito y demás, pero se le veía un poquito ya antiguo y con el nuevo Konki, pues sí, líneas más suaves y todo más, 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 más bello. Además, tenemos unos Kirigami, no sé cómo se llama esto, realmente, ¿alguien se acuerda del nombre de esto? Origami, era, origami son de papel, Amigurumi. ¿no te acuerdas del nombre? Bueno, es otra más, que no te hemos reído. Amigurumi. Eso, eso, terminaba en Gumi, eso lo sabemos. Bueno, por ir acelerando, la verdad es que, bueno, me ha resultado, yo quería comentarlo porque es cierto que esa evolución de la campaña de la mascota también ha ido acompañando al proyecto KD, ¿no? me gustaría que entráramos un poco en cómo han ido evolucionando las aplicaciones, hay aplicaciones que han sido pilares indisolubles o han ido siempre asociados con KDE y, por ejemplo, con Keror, me estoy refiriendo a con Keror, con Keror es una de esas aplicaciones que, pues, que era el pilar central de KDE, era en el que se sustentaba casi toda la tecnología del escritorio y sin embargo, por ejemplo, ahora, pues, con la evolución ha perdido el fuelle, estamos más en otras, nos apoyamos más en otras aplicaciones como pueda ser Dolphin, como pueda ser, no sé, ahora mismo otras aplicaciones, ¿cómo está, por ejemplo, con Keror ahora? Y te pregunto a ti, Albert, porque creo que estás tú involucrado con Keror, ¿no? Si no estoy equivocado. Bueno, ¿cómo está con Keror? Pues, estaba un poco parado, digamos que con Keror no había sido portado a Framework 5 todavía, pero ahora sí, en la próxima versión de aplicaciones que sacaremos en diciembre, 16-12, con Keror ya va a estar portado a Framework 5, con lo cual, bueno, se le ha dado un poco más de cariño en este último ciclo, y bueno, es una aplicación importante porque lo que comentabas al principio de la reutilización de componentes y tal, con Keror es el poster child que se dice en inglés, ¿no? El caso típico de reutilización, con Keror te puede reutilizar de todo, ¿no? Tanto es un gestor de dicheros como es un navegador web como es un visor de PDF, si quieres, con lo cual, bueno, está bien que le hayamos dado un poco más más de cariño en este último ciclo. Bueno, vamos con un poquito de prisa porque vamos con un poquito de retraso, a mí me hubiese gustado hablar también de más, de algunas más aplicaciones, que al principio pues era prácticamente una copia de Cabrite y yo no entendía tampoco muy bien por qué estaba, sin embargo, pues, avanzado y ahora está, bueno, a un nivelazo, ¿cómo surgió Dolphin o Ocular? al ver que me hubiese gustado preguntar a ti, que sé que has estado involucrado y lo sigues estando, ¿por qué? ¿por qué nació Caligra? ¿no? Que son todas estas aplicaciones que han ido acompañando a este proyecto KDE o por ejemplo muchas otras como Digicam o Genbiew, yo sé que mi inglés es horrible, espero que sepáis a la que me estoy refiriendo y bueno, que en cierto modo estas aplicaciones han ido acompañando al proyecto KDE y también se han visto en ellas estos 20 años de evolución, ¿no? No sé si me podéis responder algo rápido sobre estas, cómo lo habéis visto vosotros esa evolución. Paltasar, ¿quieres empezar tú hablándonos un poco? Desde el punto de vista de usuario lo he dicho muchas veces, nunca entendí por qué se sustituyó con Kerold por Dolphin como aplicación, pero afortunadamente debo reconocer que debo tener mucho más fe en los desarrolladores porque al final parece que lo que hacen sí que tiene lógica porque ahora mismo realmente Dolphin es un gestor de ficheros increíble. Yo creo que es una de las aplicaciones killer que tiene la comunidad KDE. Entonces, pues sí, yo pienso que hay aplicaciones que en principio parece que están duplicadas pero claro, bajo el motor, lo que se dice bajo el motor es como se van arreglando, se van viendo se ponen los ojos en el futuro algo que un usuario normal no lo ve de esa forma. Entonces, yo apoyo a los desarrolladores y confío en ellos plenamente de que la evolución de las aplicaciones va a ser positiva siempre. Yo entiendo con lo de Conqueror y Dolphin es que Conqueror es muy potente pero también es un poco quien mucho abarca poco aprieta. O sea, si tú haces una aplicación que sirve para todo pues es muy difícil hacer una buena herramienta para gestionar ficheros por lo que porque luego si no también tienes cosas en los menús que tampoco te acaban de aportar nada cuando estás haciendo lo que realmente tú vas a hacer. Una cosa que yo recuerdo bastante de Conqueror es que tenía siempre los bookmarks por ahí y cosas de enlaces que tampoco acaban de formar parte de lo que tú quieres hacer cuando estás gestionando ficheros. Por otro lado ya tampoco es que use mucho ninguno de los dos porque acabo usando la consola para todo por lo que... Bueno, yo sí podría contaros un caso de uso de Conqueror pero lo vamos a dejar para otro día. Me gustaría que repasáramos y lo he comentado antes con vosotros antes de empezar la emisión el tema del liderazgo en KDE porque si bien por ejemplo en un proyecto como puede ser Genome Genome ha ido muchísimos años ligado a la figura de Miguel Dicaza que fue el creador o uno de los iniciadores de Genome hasta que bueno, el proyecto Genome ha seguido cuando él lo dejó pero sin embargo en KDE no hemos tenido no hemos tenido o por lo menos ha sido mi impresión como usuario que no ha habido muchas veces una figura de referencia ¿no? Quizá al principio fue Matías Etrich o hemos tenido hace un tiempo a Aaron Seigo que era quizá un poco la referencia este liderazgo dentro del KDE ¿creéis que ha sido más cosa de unos grupos de discusión más que de personas en sí? Antonio ¿cómo lo has visto tú a lo largo de estos años? Pues la verdad es que sí lo he visto tal como estás diciendo no ha habido una figura concreta al principio es verdad que Matías Etrich pues tenía mucho peso porque era el fundador al fin y al cabo ¿no? de KDE pero digamos que se retiró de la vida pública ¿no? en relativamente poco tiempo y pasó a no estar muy presente en las reuniones que hacíamos y tal y bueno básicamente sí se ha tenido en cuenta mucho la meritocracia típica ¿no? de los proyectos de software libre pero dentro de cada subgrupo digamos pues dentro de los desarrolladores de KFM pues tal persona David Fowler por ejemplo pues era uno de los desarrolladores principales bueno en todo KDE básicamente pero sí pues esa persona pues tiene un peso concreto en eso pero realmente como figura visible para el exterior para usuarios y tal la verdad es que no ha habido nunca nadie y bueno hemos tenido otros presidentes presidentas hemos tenido distintas figuras digamos que a las que se le daba determinado peso pero sí no se ha tenido nunca nada concreto así exterior ¿no? visible no sé eso por una parte se puede considerar algo bueno por otra parte se puede considerar algo malo porque no tenemos esa persona que reuniera fuerzas y tal durante un tiempo como has dicho antes también Aaron Seigo Seigo se podría considerar algo como una figura visible de KDE pero tampoco realmente ha sido una cosa como otros proyectos como has comentado en otros proyectos es curioso es curioso es curioso y quizá también ha sido una de las características de la evolución ¿no? que esas decisiones de evolución se hayan tomado entre varios y no solo teniendo en cuenta la opinión de... eso en parte hace que lo que es el sentimiento de comunidad pues sea también más grande porque al fin y al cabo se mira la opinión de mucha gente y no se tiene solamente una figura a la que todo el mundo adora ¿no? sino que eso pues se tiene en cuenta pues todo el grupo de desarrollo que deciden y que aporta cada uno ¿no? Vale pues sí la verdad es que es interesante quizá otro día nos podamos entender un poquito más sobre cómo se toman las decisiones dentro de KDE seguro que bueno Antonio yo no sé si tú estás en algún grupo ahora mismo de tu decisión pero sé que Alec sí lo está y quizá algún día podamos hablar un poquito más largo y tendido de cómo se toman esas decisiones ¿no? si os parece lo apuntaremos para otro podcast sería algo a discutir la verdad que sería muy interesante siguiendo con estos 20 años a mí me gustaría recordar o señalar que hubo un momento hubo un momento en que en que nació un proyecto que era el FreeDestop y que ahí se empezó bueno no sé si antes había algún tipo de colaboración entre los distintos proyectos de escritorio ¿no? pero quizá o la idea que yo tenía como usuario es que todo el mundo hacía la guerra por su lado y de un golpe y porrazo aparece FreeDestop y se crea una base común para los distintos los distintos escritorios ¿no? de hecho por ejemplo ahí ya sale The Bull ¿no? que bebe del antiguo TheCop de KDE y de la tecnología Bonobo de Genome no sé cómo si nos podéis explicar por qué a lo mejor por qué nace esto y cómo cómo ha influido en el desarrollo del proyecto ¿no? Bueno intento que la parte del principal de por qué se crea es porque queremos hacer aplicaciones que funcionen en cualquier escritorio ¿no? o sea cuando uno desarrolla Dolphin o desarrolla Pitgin pues quiere tener notificaciones y no quiere casarse con no no Pitgin va a ser solo para Nome ¿no? porque al fin y al cabo sabes que vas a tener usuarios que van a estar usando Plasma o lo que sea y no tienes por qué despreciarlos directamente solo porque no están usando la misma la misma plataforma a partir de ahí pues decides estandarizarlo un poco porque al fin y al cabo todos tienen notificaciones todos tienen Shistray todos tienen yo qué sé decoración en las ventanas por lo que si se hace cosas con algún recurso compartido pues hay que hacerlo hacerlos todos de un mismo modo a partir de aquí hay un politiqueo que podemos dedicar tres podcasts y saldremos todos deprimidos pero bueno la idea inicial de esto que yo entiendo que es esta es poder hacer aplicaciones que funcionen en Linux no en Plasma o claro realmente poner una base que todo el mundo pueda utilizar ¿no? claro un lenguaje común al fin y al cabo tampoco son tecnologías la mayoría de ellas ya con el politiqueo vinieron las tecnologías pero bueno vosotros que estáis dentro de eso seguro que nos podéis explicar 40.000 40.000 millones de cosas pero bueno quizá para ese otro próximo podcast sobre vamos a dedicar un podcast sobre política en KDE y en los proyectos en los proyectos líderes bueno también siguiendo esta línea de colaboración con otros proyectos también me gustaría comentar que a mí tengo la impresión también como usuario que también ha sido muy importante a lo largo de estos 20 años todas las reuniones de desarrolladores que se han hecho las academies y sobre todo también incluso esas reuniones que se han hecho con desarrolladores de otros proyectos esas conjuntas ¿no? por ejemplo las Wademies que existían con la gente de Nome no sé si habéis asistido me imagino que sí habréis asistido alguna ¿qué ambiente se respira en eso? ¿cómo puede influir en el funcionamiento o cómo ha influido en el funcionamiento de esos proyectos? no sé Albert no sé si tú has estado en alguna o sí yo estuve en la primera Wademies que se hizo en Coruña en el año no me acuerdo 2007 posiblemente 2006 bueno todas las reuniones con gente integrante son interesantes como ha dicho Alex tenemos muchas cosas que compartimos con la gente de Nome y con la gente de otros escritorios hay muchas cosas que no pero al final estamos aquí haciendo aplicaciones libres para escritorios libres y hay muchas cosas compartir muchos problemas que al final son los mismos problemas y si nosotros ya lo hemos tenido les podemos decir cómo solucionarlos si ya lo han tenido podemos hablar en común yo creo que las reuniones de desarrolladores cuando digo desarrolladores quiero decir desarrolladores barra productores barra gente que hace promoción barra gente que hace de cuentación barra todo ¿vale? siempre son útiles es una forma de acelerar el desarrollo bastante rápido correcto o sea realmente son estas reuniones son 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 enriquecedoras y supongo que que bueno ayudan e incluso pueden llegar a cambiar ciertas cosas puntuales ¿no? Bueno en este punto creo que Aleix se tiene que ir porque precisamente tiene una reunión con esos círculos de KDE que piensa así que bueno no hay oye Aleix efectivamente un poquito tarde te vemos en el próximo podcast nos vemos en el próximo podcast hasta luego hasta luego perfecto chicos pues siguiendo hablando un poco de estas comunidades y bueno tampoco nos vamos a alargar mucho más porque ya casi que llegamos llevamos la hora a mí me gustaría hablar pues bueno somos KDE España hablamos en castellano estamos llegando a una comunidad que no solo es España por mucho que es KDE España sino que estoy seguro que nos siguen muchos amigos muchos compañeros otros desarrolladores de la comunidad latinoamericana y bueno me gustaría pues pegarle un poco un repasito a a cómo cómo ha evolucionado esta comunidad ¿no? hispana y entiendo por hispana española y latinoamericana ¿no? porque mi impresión y ha salido antes en la conversación es que sobre todo al comienzo de KDE Antonio tú me corriges si no había mucha más gente yo he entendido siempre como KDE un proyecto como más europeo ¿no? sin embargo Genome siempre lo he visto como por lo que ha comentado justo antes Aleix que en Estados Unidos prácticamente no tenemos nada incluso en Sudamérica tampoco me parece que haya mucho bueno quizás Brasil y quizás Brasil será por por la fusión con no me acuerdo cómo se llamaba la distribución que se fusionó con Mandrake que se convirtió en Mandriba efectivamente correcto sí y bueno ¿no? pero realmente yo estoy viendo ahora que quizás ahora hay más tirón o hay más tracción ahora mismo hay más mayor o hay ya un gran peso de la comunidad hispana en el desarrollo en el proyecto ¿no? Antonio no sé cuéntanos cómo ha ido evolucionando esto cómo cómo ha bueno como digo yo entré en el 97 y en aquella época ya había una persona de Argentina que era Roberto Alcina si no recuerdo mal el nombre y ya había gente de aquella zona ¿no? de Sudamérica realmente es verdad lo que tú dices que toda América en general norte y sur Genome ha tenido de siempre bastante más tirón que KDE esto como ha dicho Brasil quizás yo solo veo un poco por las distribuciones básicamente o sea Red Hat era una distribución americana y tenía Genome por defecto pues la distribución que más se utilizaba por allí pues era Red Hat con lo que Genome tenía mayoría de usuarios en Europa teníamos SUSE que era una de las distribuciones más fuertes que había en esa época pues SUSE tenía KDE por defecto pues teníamos KDE en Europa básicamente y en Sudamérica pues bueno había una cosa ahí un poco mixta pero sí en Brasil tenían Conectiva que era la distribución más importante y por lo tanto pues tenían KDE también es una cosa curiosa pero desde hace unos años quizás ya bastantes años para acá sí que es verdad que se ha visto una evolución bastante grande de más desarrolladores más usuarios y tal desde Argentina Brasil etcétera un montón de países de aquella zona México y sí se ha visto la evolución a mucho mejor bueno en México quizás por la figura de Miguel de Icaza pues obviamente siempre arrastraría más siempre arrastraría más por Genome no tanto la verdad es que quizás es lo que tú comentas en Europa hemos tenido mucho tirón de SUSE de Mandrake que era francesa y también tenía KDE en España por ejemplo había muchas distribuciones pequeñitas locales que prácticamente todas iban con Genome con lo que en España pues costó empezar digamos a tener usuarios de KDE pero sí que es verdad que tú lo sabes bien también llevas un montón de años aquí éramos poquitos al principio y sí pero bueno se ha ido arreglando el tema afortunadamente la verdad es que sí sí bueno la verdad es que a mí y bueno y encantado de que siga lamentando dentro de esta rama dentro de esta rama de gente hispana de gente que compartimos fundamentalmente el castellano y muchas cosas culturales todos juntos a mí me gustaría resaltar yo creo que cumple una labor muy importante y que además da mucha promoción al proyecto KDE y es es el blog de nuestro compañero Baltasar que es KDE Blog creo que realmente cumple una labor muy 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 importante y bueno Baltasar la verdad es que pues me gustaría que nos contases un poco de dónde surge esa idea de hacer el blog de cuando nace y cómo va evolucionando y qué intenciones tienes con él y bueno un poco también incluso si puedes que nos dejes alguna pincelada de números que que qué penetración tienes en la blogosfera y tal cuéntanos un poco esa experiencia de llevar el blog de KDE Blog uy pues me has pillado un poco no está preparado esto Rubén esto es traición eso que esta mañana hemos hablado te pillaba traición era una sorpresa un poquito pues mira básicamente KDE Blog nació porque yo era un usuario que estaba súper contento con mi escritorio en ese momento para mí escritorio KDE y y me veía casi obligado a dar a darle algo a la comunidad que para mí no era una comunidad simplemente era darle algo al escritorio que no tenía y como la única cosa que sé hacer es básicamente hablar o escribir porque no sé programar no sé dibujar bueno sí que sé diseñar pero luego realmente fatal entonces pues la única cosa que se me ocurrió es crear un blog y en aquella época yo escribí en un blog anteriormente y decidí pues eso crear un blog y me puse como como imperativo que iba a publicar una entrada diaria lo hice básicamente por una razón que era porque no por no perder una costumbre tener una costumbre y que fuese casi algo religioso de publicar todos los días alguna cosita para la comunidad de KDE y pues así empezó y así así lo hice una entrada diaria poco a poco y lo hacía los comentarios eran positivos y al final pues claro empiezas a involucrarte empiezas a conocer a fondo qué hay detrás quién hay detrás sobre todo quién hay detrás vas a una academia una academia es en Bilbao lo he dicho muchas veces y ahí pues descubres que que el señor que hay detrás de ocular no es una máquina sino que es el señor Albert que el señor que está detrás de cada álgebra que utilizo pues es el señor Alex Antonio no sé lo que había detrás porque creo que hace más cosas variadas y no se le puede pero bueno el señor OpenSUSE el señor que si tengo un problema con la distribución pues me puedo dirigir a él pues es Antonio hay personas detrás y entonces ya ese vínculo que yo ya tenía me había hecho yo mismo yo solo con mi ordenador parece que se nos va a Baltasar Baltasar hemos perdido a Baltasar Baltasar lástima pues precisamente ahora que que ya estábamos dando su minuto de gloria bueno a ver si lo a ver si lo podemos recuperar ¿no? realmente como he dicho antes a mi KDE blog me parece uno de los blogs de referencia de KDE por supuesto hay otros como el de el de Víctor Hacking de Free World que ya lo hemos tenido con nosotros otro día y es uno de los grandes también de referencia bueno él trata más cosas aparte de KDE ¿no? y bueno también hay otros tipos de blogs pero creo que en el ámbito hispano el blog de Baltasar hay que darle todo el reconocimiento y todo el merecimiento que se merece porque porque tiene lo tiene mucho tirón y hace hace actualmente una cumple una labor muy importante supongo que vosotros lo veis así también ¿no? totalmente es de lo mejorcito que yo tengo muy bien bueno pues mientras esperamos que vuelva Baltasar y si nos quiere añadir algo más de esto vamos a bueno ya por ir terminando me gustaría que nos contarais ya que estamos hablando del proyecto KDE de como ha evolucionado y tal en que momento o como una persona que esté interesada en ayudar en empezar a colaborar no solo como desarrollador sino como autor o generando documentación ¿cómo se podría ¿cómo se podría poner en contacto con nosotros? ¿cómo podría empezar a ayudarnos a seguir con el proyecto KDE? ¿quién quiere responder a esta pregunta? no sé si Albert, Antonio sí a ver todo momento es bueno a ver necesitas un poquito de de tiempo pero depende de lo que quieres hacer por ejemplo digamos te quieres poner a traducir te quieres poner a agregar un book en particular no hace falta que le dediques siete horas al día ni una hora al día si te coges y dices mira pues voy a estar el sábado por la tarde tendré un par o tres de horas yo creo que es que es tiempo más que suficiente para hacer una una contribución una contribución válida sí que es cierto que tienes que tener un poquito de llámale cabas de honoría llámale llámale paciencia ¿vale? porque la primera vez la primera vez que haces algo quizá no te sale quizá la primera vez que envíes un parche o una traducción te va a pasar algo que es un poco desanimador que es que te van a encontrar errores ¿vale? esto va a pasar esto te van a decir esto lo podrías hacer mejor o no utilizamos esta traducción o utilizamos estas otras formas verbales o lo que sea tienes que tener en cuenta que que la gente te diga que algo está mal no es un ataque contra ti ¿vale? esto a veces a las personas nos pasa ¿no? tú haces tu código con toda buena voluntad y alguien te dice ¡uh! eso está mal no te están diciendo que seas tonto no te están diciendo de hecho es para que mejores ¿vale? o sea que quizá sí que a veces el feedback puede parecer negativo ¿no? pero yo creo que eso que con un par o tres de horas con un poco de paciencia un poco de paciencia también en el tema de esto a mí me pasaba mucho al principio ¿no? sobre todo antes de las primeras tres o cuatro veces que colaboras es haces tu traducción luego haces tu código y le envías un mail a alguien y estás ahí esperando como no me ha contestado todavía hace cinco minutos que le he enviado un email y no me ha contestado diciendo que está bien ¿no? bueno pues esto pasa la gente la gente tiene sus vidas la gente vive en otras zonas horarias ¿no? es como si le envías un email a nuestro sysadmin pues el sysadmin principal vive en Nueva Zalanda ¿vale? pues te vas a tener que esperar a que el hombre se despierte ¿vale? porque cuando tú le envíes un mail va a estar durmiendo ¿no? con lo cual te ha faltado un poco de paciencia en tema ese pero yo creo que con ganas es fácil comenzar y bueno y si tienes algún algún tropiezo pues estamos accesibles como puedes contactar por email o puedes contactar por Twitter al Twitter de acá de España al canal que tenemos en Telegram estamos aquí para la gente que quiera colaborar siempre abiertos a charme humano la verdad es que vamos a aprovechar también para recordarlo que tenemos ese grupo público de Telegram KDE Cañas y Bravas cualquier simpatizante o no simpatizante de KDE se puede se puede incorporar y si no es simpatizante pues intentaremos que se convierta en simpatizante de KDE correcto bueno por ir terminando y dándole tiempo a Baltasar a que vuelva porque tengo una noticia para vosotros y es que Baltasar es el que controla que es poder parar la emisión en directo así que si no vuelve tenemos que estar aquí tenemos que estar aquí hasta la noche bueno así que tendremos que ir sacando tres más temas iremos contando iremos contando chistes malos sí, sí, sí bueno precisamente el último tema que me gustaría tocar es y además enlaza con el tema de la rama hispánica de la rama hispana de la comunidad KDE y es el tema de las fiestas comentar que se van a celebrar distintas fiestas a lo largo del mundo y que curiosamente en España hay siete tengo que decir que dentro del jala se está organizando la octava vamos a ver si podemos terminar de organizarla y bueno en el resto del mundo hay diez o sea que fijaos si finalmente en España salen ocho en el resto del mundo hay diez hola bienvenido de nuevo disculpad disculpad ahora te dejamos que nos sigas contando sobre KDE blog estamos comentando sobre el tema de las fiestas el peso que tenemos dentro de la comunidad hola a todos perdonad las molestias nos ha caído todo el chilenquito este así que debemos continuar incluso aunque creo que la culpa de que haya caído ha sido mía el que hemos perdido al final ha sido el pueblo Rubén que supongo que se nos añadirá cuando en cuanto pueda bien pues estamos creo que hablando sobre las fiestas las fiestas de lanzamiento de bueno aniversario de KDE de España de KDE internacional y bueno recordar que se hacen en muchas ciudades de España creo que no sé dónde se habrá quedado o no se habrá quedado el podcast anteriormente pues que en España tenemos el récord mundial de fiestas que se celebran en el resto del mundo serán unas diez no sé si ha dicho al ver que eran más y el dos el 17 y nosotros en nuestro nuestro país celebramos siete siete más menos una porque creo que la gente de Málaga también estaba interesada en hacer alguna cosita por ahí yo particularmente hice la mía en Vilarreal que fue bastante provechosa más de lo que en un principio pensaba y bueno son míticas las de Barcelona que siempre las hacen y siempre tienen bastante éxito aunque no suelen hacer fotos uno de los errores más grandes que tienen y espero que el resto de fiestas del aniversario pues hagan como mínimo una pequeña foto porque si no queda muy desangelado una foto del grupo que por cierto la mía de Vilarreal no tiene con esas cosas que vas organizando y demás y detalles como ese que son creo bastante importantes para que da constancia pues no se hacen bien pues eso animaros que pondremos bajo el link para asistir a las quedadas y una de las preguntas que se suele hacer siempre es cómo empiezo a colaborar y demás pues yo creo que la mejor forma de empezar a colaborar es en uno de estos eventos hablar con gente que está en el mundillo de KDE y seguramente hablando ves dónde están los puntos flacos y las fortalezas de la persona que está hablando contigo y le puedo recomendar empezar a hacer alguna cosida de hecho eso me ocurrió a mí en la fiesta de Vilarreal y es posible que pues una persona más ya sepa cómo colaborar y cómo ayudar porque hay muchas personas que realmente no saben colaborar y esta es una de las preguntas por cierto que me hacían recordad que estamos en directo y por tanto vosotros nos hacéis preguntas en el en el vídeo en directo y habían dos preguntas que las haremos muy rápidamente porque nos pasamos de tiempo una barbaridad y la primera era ¿cómo puedo empezar a colaborar con la comunidad KDE? y bueno os dejo Albert creo que esto lo respondí mientras que estabas caído estuvimos hablando un rato de cómo colaborar espero espero que mi respuesta fuera suficientemente buena si no bueno pues como he dicho estamos en el Twitter estamos en el Telegram estamos en Facebook nos contactáis de nuevo vale perfecto y la segunda pregunta que había por ahí era si la puedo recuperar que va a ser difícil era si Kirigami era lo que sería lo de las guías de Material Design de Google hemos perdido a Lesh que es el hombre que sabe la respuesta correcta pero yo me puedo inventar una respuesta si queréis que salga sí y no Material Design de Google es que yo sepa solamente una especificación es decir no hay bueno miento sí que hay código detrás pero Material Design en su núcleo es una especificación te dice los botones tienen que ser de este color tienen que tener este degradado tienen que cuando apreces el botón tiene que tener esta animación cuando si te sale algo de la izquierda tiene que ser hasta el tercio de la pantalla y bla 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 vale Material Design en su núcleo puro y duro es una especificación de cómo tienen que verse las cosas está claro que luego Google te da un conjunto de componentes para que no te lo tengas que picarte todo desde cero porque claro también sería como muy muy tonto no darte ese trabajo hecho Kirigami sería un poco así pero según yo tengo entendido es más centrado ya en el conjunto de elementos que te dan la funcionalidad y no tanto en la especificación pero bueno podríamos decir que hay unos paralelismos interesantes entre Kirigami y Material Design yo también como habéis visto me he caído me reincorporo un poquito tarde creo que solo me he perdido la explicación de las fiestas corregidme si me equivoco bien bueno cuando Baltasar se ha caído antes nos estaba terminando de explicar su experiencia con KDBlog a mi me gustaría especialmente Baltasar que nos la termines de explicar por favor muy rápidamente porque el tiempo yo no se apremia pues no sé dónde me he quedado que KDBlog mi experiencia con KDBlog mejoró mucho asistiendo a un evento donde me di cuenta de que había una comunidad detrás por lo cual me involucré muchísimo más con el proyecto y actualmente pues creo que es un blog de referencias sobre el mundo KD siempre lo digo que es el blog más leído de KD en español también internacional pero tampoco es que tenga demasiado mérito porque tampoco hay demasiados blogs sobre KD lo cual he hecho quisiera hacer un llamamiento a que hubiesen más bloggers sobre KD y tuviesen una competencia digna una competencia con la cual yo aprendiera y mejorara porque al final pues tengo un monopolio y me van a acusar de monopolista y eso no está bien tampoco pues eso números pues no son demasiado grandes y no sé 1400 visitas diarias más o menos y pocos comentarios no creo que será mi forma de escribir o que no lo sé por qué pero es un blog que tiene muy poquitos comentarios y me gustaría que hubiese mucho más interacción con la comunidad estoy feliz con una pérdida con mi blog es un blog que dejó hace tiempo de ser exactamente mío porque ya ya intento no poner más esas cosas personales que antes sí que las ponía y ahora ya no lo hago porque me dijeron que ya no ya no representaba no era mi blog sino el blog de la comunidad y entonces ya me veo con esa con esa responsabilidad y que voy a estar con mi blog durante muchísimos años porque creo que es mi forma la única forma que sé la única forma ya no es la única forma que sé sino creo que es la forma más efectiva que tengo yo de colaborar con la comunidad y así será durante muchos años espero si no me tiran o me entra un día una pájara y digo ya está ya está hasta aquí digo que creo que no llevará está emocionado gracias bueno creo que eres bastante humilde diciendo que tal esto que comentas realmente yo sí creo que 1400 visitas es una cifra bastante 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 importante para lo que es un tema tan específico como pueda ser el proyecto KDE y además creo que vamos que eres demasiado humilde porque yo creo que es una gran gran grandísima referencia entre la blogosfera e incluso linusera vale bueno llevamos casi horas y 20 quizás entre los cortes que hemos tenido yo creo que lo vamos a dejar aquí no sé si tenéis queréis comentar algo más o yo sí que quisiera decir una cosita que estamos haciendo un especial de KDE por su 20 aniversario y casi ni le hemos felicitado no digo que cantemos porque eso no estaría bien y creo que sería horrible ya llueve bastante hoy como para que cantemos pero bueno sí decir que felicidades a toda la comunidad KDE a los desarrolladores que lo han hecho posible a los usuarios de KDE que han sido fieles a pesar de los malos momentos que hemos pasado porque hemos pasado unos malos momentos y que sean 20 años más y 20 y 40 y 60 años más con una comunidad que para mí es sobre todo la palabra sería acogedora y que hace las cosas con mucho amor me acuerdo de mucho de mis compañeros que me atrevo a decir llamarlos así que no están con nosotros por diversas razones y siempre me acuerdo con mucho cariño de ellos como te acogen como te valoran y como escuchan lo que tú tienes que decir aunque no estoy de acuerdo contigo y aunque se opine diferente pero bueno siempre con un respeto se puede hacer todo felicidades KDE y felicidades a la comunidad felicidades eso eso pues nada simplemente daros las gracias al ver Antonio sé que que bueno que no es fácil poder contar con vosotros habitualmente que nos habéis ofrecido vuestro tiempo de una forma muy generosa muchísimas gracias esperamos contar otras veces con vosotros y que nos podáis contar vuestra experiencia y que se está cociendo dentro de la cocina de KDE y bueno nada más muchísimas gracias a los dos a vosotros Baltasar por supuesto a ti que nos vemos desde que me he incorporado de estar siempre aquí con nosotros y por supuesto muchísima ayuda que me dais tanto tú como Aleix como José que sois los los más habituales y nada más agradecer a la gente que nos lleva aguantando casi hora y media y efectivamente pues nada muchísimas gracias a todos si os ha gustado darle al me gusta pulgarcito arriba al vídeo suscribiros al canal estar adentro a él y efectivamente felicidades al proyecto KDE enhorabuena por estos 20 años que sean 20 años más muchísimas gracias a todos hasta la próxima hasta luego Rubén gracias a ti por ayudarnos hasta luego chau chau chau